Sí, independientemente de la gente que tenemos en las puertas, se hacen recorridos por las brechas que están en mediaciones de ellas. Entonces, definitivamente, yo creo que sí es un efecto disuasivo bastante importante para que gente de la delincuencia organizada de los estados de Jalisco, Zacatecas, quiera entrar al estado. Tiene un excelente equipo con la Secretaría de Seguridad Pública, con la Guardia Nacional. La Guardia Nacional tiene tres meses aproximadamente que llegamos aquí al estado y hemos mejorado la coordinación que había antes. Estamos en la mejor disposición de apoyar a la seguridad del estado y es la orden que tenemos de nuestro alto mando. Tenemos gente establecida en las cinco puertas, en el norte, en el sur, en Jaltiché, en el Taray, en la Puerta Oriente. Estamos en todas esas puertas. Si nosotros tenemos aproximadamente una base de operaciones o una base de operaciones en cada una de las puertas, al mano de un oficial.